Vamos ahora a seguir con este tema, vamos a mostrar el interior de un colegio, del colegio normal número 7, una nota muy buena que hizo nuestro cronista Azuka con el buzo marador, con el buzo tolado. Bueno, antes, ¿quieren saber cómo ahorrar en su próxima compra? En Walmart hay cientos de productos que vas a poder elegir ahorrar al mismo tiempo. Además de precios bajos todos los días, podés encontrar más de 2.500 productos a precios más bajos todavía, realmente imbatibles, asegurá tu ahorro siempre, no importa si es una compra rápida, de pocos productos o si es un chango completo. Encontrás un precio más bajo, publicado, en otro supermercado, andá que te lo iguala. Walmart ahorra dinero, viví mejor. Azuka estuvo en una escuela tomada, una crónica muy buena, presten mucha atención a lo que van a ver. Señora, señor, esto no es Alcatraz, nuestro ride por las escuelas porteñas nos trajo al normal 7, que sería esto. Una de dos, o es una fábrica muy patriota, por la bandera, o es un colegio. ¿Está bueno el mate? Está bueno el mate. Te pediría, pero la reja no... ¿Por qué estás detenido? Estás tremendo, pero es el penal que es Olmos. Sí, sí, un aire bastante familiar, ¿no? ¿Qué es? ¿Una escuela o una fábrica esto? Ambos. Antiguamente era una fábrica. O sea, de repente nosotros nos quedamos sin edificio y tuvimos que... Nos mandaron acá. Acá durante el día pasan alrededor de 250, 300 chicos, porque somos tres escuelas. A la mañana del normal 7, a la tarde del comercial 8 y a la noche del comercial 25. ¿Fábrica? La fábrica de, digamos, madrugada. Madrugada, madrugada. ¿Fábrica de qué es esto? De ropa. Podríamos decir que es una escuela con salida laboral. ¿Qué está la puerta? Mirá cómo estamos. ¿Alguien viene acá? ¿Te da la mano? Acá se supone que cuántos chicos tendrían que venir. Y contá, son seis cursos, 25. 25 chicos en un piso son entre 80 y 100 chicos. Esto durante todo... ¿6 por 25, 150? Te la llevaste matemática, te la llevaste matemática. Un inodoro. Un inodoro para 150 chicos. Y un mingitorio para 150 chicos. Acá viene el cataporto. Perfecto. Y acá tiene... Aquí todo tiene manguera. ¿Está? Faya. Porque nos quedamos sin agua casi todos los días. Vos fijate. Ah, muy bien. Estás del otro lado. Está bueno para... Fíjate el grosor de las paredes que tiene. Está bueno para los exámenes, ¿no? Pasan, van, van y vienen respuestas. Seguimos por otro lado con la nota. Le seguimos mostrando a nuestro humilde colegio. Vamos. Prende la luz, prende la luz. No llevan. Che, pará que te vas a... No, no llevan, no llevan. Esto se hace todos los días para prender la luz. Todos los días para prender la luz. ¿Y quién prende la luz? El más alto del curso. El más alto del curso. ¿Por qué la voy a decir así? Para que no entre las ratas que están en el terreno al lado. A los chicos de la tarde le dijeron, cuando comunicaron que había ratas, le dice, bueno, traigan gatos. Trata de descalificar la lucha de los estudiantes diciendo que es una cuestión política esto. ¿Ustedes qué piensan? Nosotros sufrimos ese avallamiento de los partidos políticos en la institución y con una reunión entre los centros de estudiantes de los dos colegios, le pedíamos a estos muchachos que se retiren, porque la lucha es nuestra, la lucha es de los alumnos. Solo estudiantes. Solo estudiantes. Todo el reclamo es estudiantil. ¡Durísimo!